José Antonio Ocampo sale del Ministerio de Hacienda de Colombia José Antonio Ocampo dejará de ser Ministro de Hacienda y abandona su cargo al frente de las finanzas públicas en el país. Así se confirmó luego que el presidente Gustavo Petro le aceptara su renuncia protocolaria. Ocampo llegó a la cartera del Ministerio de Hacienda con la tarea de, en un primer momento, promover una reforma tributaria que le daría los recursos necesarios al gobierno petro para impulsar los proyectos sociales. En el paso por el Ministerio de Hacienda, José Antonio Ocampo fue conocido como el ministro bombero, toda vez que siempre fue el ancla ante las incertidumbres por el futuro de la explotación petrolera. La reforma tributaria que deja José Antonio Ocampo tras su paso por el Ministerio de Hacienda se considera como una de las más importantes por monto y recaudo. Se espera que la iniciativa genere cerca de 20 billones por año hasta que se termine el mandato del presidente Gustavo Petro sobre la salida de José Antonio Ocampo. Luego de que el exministro Alejandro Gaviria presentara sus inconformidades por lo que iba a ser la reforma a la salud de Colombia, el ministro Ocampo también apoyó esa postura. Y si bien Ocampo había extendido su permiso con la Universidad de Colombia para ser el ministro de Hacienda del presidente Petro, ahora podrá regresar a su vida académica. En la mañana de este miércoles 26 de abril, había trascendido que el aún exministro de él se había reunido con su equipo para manifestarle que su intención era la de seguir en el gobierno. De hecho, al ser consultado luego de haber aprobado la reforma tributaria, Ocampo siempre aseguró que se iba a mantener en el gobierno hasta que la licencia y el presidente Petro se lo permitieran. Como reemplazo de Ocampo aterriza Ricardo Bonilla, quien se venía desempeñando como presidente de FINDETER. Bonilla es economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Forgeta de Orozano, con diploma de estudios avanzados de la Universidad de Rines en Francia. Ha sido docente de las Universidades Javeriana y Nacional y miembro en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Bonilla fue secretaria de Hacienda en la localidad de Bogotá entre 2002 y abril de 2015.